Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya. Recibe la unción apostólica en tu vida. Recibe la palabra hoy en el nombre de Jesús. Cuantos digan amén y amén. Estamos aquí en los Estados Unidos. Tenemos un propósito en tus vidas. Recibe la bendición. Recibe la bendición. Recibe. Aleluya. Tenemos una palabra. Una palabra. Isaías, secuencio de cuatro. Y versículo de diecisiete. Vamos a compartir juntos. Dice la palabra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Tu palabra para hoy. Tu bendición para hoy. Hasta la próxima vez. Nos vemos. Dios le bendiga.